¿Tu relación terminó o estás tratando de alejarte de tu ex pareja? ¿Te gustaría saber qué siente él o ella cuando le ignoras? Y esta es la pregunta que muchas personas se hacen. ¿Qué piensa mi ex? ¿Qué siente en este momento? ¿Será que debo hablar con él o con ella? ¿Será que debo aplicarle contacto cero? ¿Será que debo desbloquearle? ¿Será que debo volver con esta persona que está pensando mi ex en este momento? Y si le rechazo, si le ignoro, ¿qué piensa? Y sabes que después de una ruptura eso es lo peor que puedes hacer. Tratar de entender qué está pasando con tu ex. Siempre aconsejo que si terminas con alguien es por una razón y tienes que avanzar. Pero hice este video porque quiero responder esa pregunta. ¿Qué piensa tu ex? Analicemos qué puede estar pasando por la cabeza de tu ex en este momento. Y para que podamos entender qué puede estar pensando tu ex o adivinar, acercarnos a qué está pasando por la mente de tu ex. Tenemos que analizar algunas situaciones. Por ejemplo, ¿tu relación terminó porque tu ex te hizo daño? O sea, ¿quiere decir que no te ama? Si tu ex no te ama y tú le ignoras, puede ser que no le afecte. ¿Qué está pensando él? Cualquier cosa menos en ti. Sé que duele, pero si tu ex no te ama y es una persona que siempre te hizo daño, está pensando en cualquier cosa menos en ti. Ahora, puede ser que haya una posibilidad de que esta persona que no te ama se arrepiente, vuelva a buscarte y diga que te ama y seas feliz a su lado. No, eso no va a ocurrir, pero sí va a volver a buscarte. ¿Por qué? ¿Porque te extraña? ¿Porque te ama? No. Yo ya hice un video sobre esto. ¿Por qué los ex siempre vuelven? Vuelven por un tema de ego, porque te necesitan, porque saben que tú eres la única persona en el mundo que los amas, pero no es por amor, es por un simple interés. Y otras veces también vuelven por su ego, porque no quieren compartirte. No te quieren, pero tampoco quieren que tú seas feliz con otra persona. Y cuando se enteran que estás comenzando la relación, vuelven a decirte que te aman, te recuperan y el día siguiente otra vez te tiran una patada y te dicen, me da lo mismo, ya te tengo, ya te recuperé. Y si no te lo dicen, eso es lo que piensan. Entonces, ¿qué pasa si tú ignoras a un ex que no te ama? En realidad no deberías ni de preocuparte. Esa es la pregunta. ¿Tu ex te ama? ¿No te ama? Mira, si tu ex no te ama, no pierdas el tiempo. Deja de darle importancia a lo que él hace, piensa, deja de hacer, porque lo único que hace es martirizarte. Y en realidad vas a terminar volviendo con esta persona. Y si vuelves con un ex que no te ama, utilicemos un poco la lógica, ¿para qué volver con una persona que no te ama? Y estoy seguro que la mayoría de personas que están viendo este video se encuentran en esta situación. Ahora, analicemos la otra situación. ¿Qué pasa si tú ignoras a tu ex y él sí te ama? Entonces hagámonos otra pregunta. ¿Por qué terminó tu relación si tu ex te ama? ¿Qué pasó entre ustedes para que la relación haya terminado? Si tú fuiste quien fallaste, es muy probable que tu ex esté sufriendo en este momento. Y sí te está extrañando. Porque así funcionan las cosas. Cuando te lastiman, extrañas mucho. Entonces tú eres el malo o mala de la película. Y tu ex, esa persona que te amaba mucho, está sufriendo en este momento. Y te está extrañando mucho, pero mucho. Ahora, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿De qué te sirve saber que tu ex te está extrañando o no te está extrañando? Voy a suponer que tú quieres regresar con esa persona. Por eso es que quieres saber qué piensa tu ex cuando le ignoras. Ahora, si tú lastimaste a tu pareja y en este momento le estás ignorando, es por algo, es porque tú no quieres volver con esa persona, aunque él o ella te amen. Tú no amas a esa persona, por eso le ignoras. Entonces lo que deberías hacer es aplicarle el contacto cero para que esta persona se recupere. Lo peor que puedes hacer es sentir pena por un ex. No importa si te ama o no te ama. Yo pienso que una parte importante del respeto es dejar ir. Si tú sientes pena por un ex y si es en contacto con esa persona, pero no le quieres, no quieres volver con él o con ella, quizás vas a terminar aprovechándote de esa persona y le vas a hacer más daño. O vas a volver con él o con ella de aquí una semana y luego le vas a volver a lastimar y vas a volver a dejarle. Entonces, en ambas situaciones, quiero que entiendas esto, por favor, si entraste a este video y llegaste hasta este momento, no importa lo que piense tu ex. Importa lo que tú hagas de una forma correcta, de una forma que no te haga daño a ti y de no hacerle daño a la otra persona. Si tu ex te lastimó, tuviste una relación tóxica con esa persona, olvídalo. Aléjate de esa persona. Deja de perder el tiempo tratando de entender qué está pasando por su cabeza porque lo único que haces es seguir dándole importancia a esta persona en tu vida y así no vas a poder superarle. Es imposible superar a alguien si todos los días estás pensando ¿Será que me extraña? ¿Será que va a volver? ¿Te das cuenta? Y si tú lastimaste a alguien, una persona que te amaba y tu relación terminó por eso y tú estás ignorándole, pues deberías de seguir así. Deja que esa persona se recupere. Aléjate. No te aproveches de esa persona. No le hagas daño. Deja que siga adelante. Tú sigue por tu camino y él o ella que sigan por su camino. Todos merecemos ser felices. Y si te equivocaste, pues puedes pedir disculpas, pero igual deja ir a esa persona. Y te vuelvo a repetir, en ambas situaciones, extrañar a una persona es muy distinto que estar pensando qué hace, qué piensa, con quién anda. Eso es obsesionarse. Cuando tú comienzas a pensar mucho en esto, te hace daño. En serio, te hace daño. Te obsesionas, te levantas y lo primero es que piensas. Y esto es lo que escucho en la mayoría de sesiones de coaching. Cuando me comienzan a contar su historia, yo les digo, voy a adivinar como siempre. Y apuesto que lo primero que piensa usted es en su ex. Sí, ¿cómo supiste? Porque yo sé que usted está pasando un mal momento y es por eso que está tomando una sesión de coaching, porque no puede sacar a esta persona de su mente. ¿Quién elige en qué pensar? Tú, mi querido amigo o amiga, tú eliges en qué pensar. Si tu relación terminó, pongámosle lógica. Quiere decir que hay una razón, un motivo para que haya terminado. Si tú quieres volver con esa persona a pesar de que te hizo daño, pues ve a rogar, ve a sufrir. Tienes todo el derecho del mundo a hacer lo que te dé la gana en tu vida. Pero yo hago videos para ayudar a las personas y mi consejo sincero es que dejes ir. Que dejes de pensar en esta persona, que dejes de tratar de entender lo que le pasa en su vida, porque ya no es tu pareja y a ti no te tiene que importar. La única persona que tienes que preocuparte es por ti mismo. ¿Qué haces para ser feliz? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás preocupado? ¿Lo estás pasando bien? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Sales con amigos? ¿Te das cuenta? Lo más importante en tu vida cuando estás soltero eres tú. Y como en todos mis videos te vuelvo a recordar, tú no mereces estar tratando de entender qué pasa por la cabeza de tu ex. Mereces estar en paz, seguir adelante, conocer otras personas, enamorarte de nuevo, estar al lado de una persona que te quiera, que te respete, que tengas miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.